Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti, ni de nadie Como tú me piensas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy supermente tiene Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la de esa mala propaganda No pa' que te diga, no te come en la oliva No va a interesar lo que no se percibe Y como no consigo atrás de ti, muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que siento esa Música 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 Aquí al frente del escenario Los vamos a acompañar Con un aplauso para recibirlos Atención a los coordinadores por favor Se presenta La Murga Alegría del Barrio El Club Social y Deportivo Belgrano Música 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 Invitamos al público también Invitamos al taller de acrobacia aérea en telas Que se está desarrollando detrás del escenario menor Taller que está a cargo del profesor Leandro Rodríguez Música Invitamos también posteriormente Música A ver una obra de teatro El profesorado inicial y primario del Instituto Nuestra Señora de la Visericordia Presentará una obra de teatro para niños Aquí en el escenario menor Música 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 La Expo 2017 ya está en marcha con estos talleres Que se están desarrollando aquí en el escenario menor Recordamos Taller de acrobacia aérea en telas A cargo del profesor Leandro Rodríguez La Murga Alegría del Barrio del Club Social y Deportivo Belgrano Y en un ratito nada más El Colegio de la Misericordia presentará Una obra de teatro para niños Elaborada y actuada por el profesorado inicial y primario Del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia Música 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 Le damos un aplauso Para culminar las actividades aquí en el escenario menor En un ratito nada más El profesorado inicial y primario El Instituto Nuestra Señora del Centro Que va a presentar una obra de teatro para niños Música 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 ¡Gracias! 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 Seguimos invitando a la gente, seguimos invitando al público a acercarse al escenario menor en estos momentos. En acción, la música, alegría del barrio, del club social y deportivo El Grano. También se están desarrollando talleres de acrobacia aérea enteras, a cargo del profesor Leandro Rodríguez. Y en un rato nada más, sobre el escenario menor, Teatro del Colegio de la Misericordia. El profesorado inicial y primario del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia. Un teatro para niños. ¡Gracias! 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 El aplauso para despedir a los chicos de La Burga Alegría de Barrio, Club Social y Deportivo El Grano, del Barrio General San Martín, acompañándonos en esta primera parte, nos del combсудido antiguo con sus profesores. ¡Suscríbete al canal!